Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de .NET práctico utilizando C Sharp.NET con procedimientos almacenados ASP.NET práctico e introducción al .NET Entity Framework creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos aquí trabajando con lo que era el procedimiento de personal insertar ok, tenemos que hacer el de modificar, el de eliminar y el de listar ok, entonces, ve lo que vamos a hacer aquí nos vamos a llevar este código lo copiamos nos creamos aquí un nuevo procedimiento almacenado lo borramos pegamos acá el procedimiento se va a llamar personal modificar aquí si vamos a tener la necesidad de pasarle el parámetro de aquí de la tabla aquí la cerré el de código empleado entonces aquí le paso arroba código empleado int ok comita muy bien entonces ve aquí tengo yo todos mis parámetros lo que tendría entonces es que utilizar la instrucción update entonces vamos update entonces tv empleados bueno aquí le puse tv empleados y le puse a los procedimientos personal bueno, no hay ningún problema tv empleados quería colocarle a los procedimientos almacenados empleados también pero bueno vamos a suponer que pertenecen a el sistema la base de datos personal update cibernauta entonces nombre empleado igual perdón aquí sería set nombre empleado igual a arroba nombre empleado dirección igual a arroba dirección teléfono lo copiamos igual arroba teléfono un trabajito un poco engorroso pero esto va a arredondar en beneficios en el sentido de que vas a poder codificar menos en los win forms arroba correo fecha ingreso igual arroba epa igual arroba arroba fecha ingreso vamos a bajar aquí un poquito código departamento vamos y lo pegamos todo de aquí igual arroba código departamento y por último y por último código cargo igual arroba código cargo claro por algo pusimos arriba código empleado cierto entonces aquí vamos a colocarle where where código empleado es igual es igual epa se me perdió el símbolo de igual aquí arroba código empleado estamos listo entonces con la instrucción update entonces todo esto que está acá lo podemos eliminar ok entonces este nuestro procedimiento sp debe personal modificar vamos entonces a darle a ejecutar tenemos un errorcito vamos a ver debe declarar la variable escalar arroba código empleado debo declarar la variable escalar arroba código empleado código empleado y eso es en la línea 10 a ver a ver a ver a ver eso es extraño no a mira a ver si ven aquí tengo una i con un acento esto puede ser lo que este ocasionando el problema de hecho creo que si lo es aquí está comandos completados correctamente entonces allí tenemos el update para refrescar acá actualizar y vemos entonces que tenemos a insertar y a modificar nos faltaría entonces eliminar bueno entonces vamos a tomar siempre la última nos creamos un nuevo procedimiento almacenado eliminamos toda esta parte de acá pegamos y este es más sencillo porque aquí vamos a eliminar el empleado por medio del código debe personal eliminar 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 ok borramos borramos esta comita de aquí eliminamos todos los parámetros y colocamos la instrucción delete pero vamos a conservar el del web delete from la tabla sería tv v y un bajo empleados web código empleado igual a arroba código empleado y esto es todo vamos a ejecutar vamos a ejecutar comandos completados correctamente actualizamos y ahí tenemos el eliminar perfecto vamos ahora vamos ahora con listar vamos a ver si por acá en alguna de las anteriores tengo un listar aunque aquí el listar es un select y creo que no va a llevar asterisco ok ya vamos a ver por qué entonces vamos a tomarnos este código como siempre nos creamos un nuevo procedimiento almacenado lo borramos este se va a llamar personal listar este es el general no es necesario parámetro y aquí es donde viene el select entonces se ve el select aquí un poquito complejo porque es campo por campo select y es simplemente porque en este select yo voy a pedir la unión de el departamento con el cargo ok la unión del departamento con el cargo ve lo que voy a hacer select le tengo que colocar el alias cierto entonces tengo que decirle tv vamos a colocarlo aquí tv tv guión bajo empleados punto nombre empleado nombre empleado nombre empleado y este mismo tv empleados lo voy a utilizar como alias para los demás campos es decir tv empleados punto dirección luego le coloco tv empleados punto teléfono teléfono luego luego tv empleados punto celular coma lo paso para la otra línea vamos a hacer lo siguiente se ve en la otra vez vamos a colocarlo así aquí dejandole un espacio aquí y ya quede todo aquí pegadito tv puse rb tengo que cambiar ya los lentes de contacto aquí este aquí este y aquí este ok si no esto no caminaba nunca ok entonces ahora si me lo copio tv empleados sería celular y ahora me llamo a correo punto correo coma luego luego tv empleados punto fecha ingreso y aquí en el código del departamento es donde te decía que teníamos que colocar el nombre de la tabla en este caso tv departamentos tv tv que un bajo departamentos ok departamentos pero necesito es el nombre aquí del campo que sería nombre departamento esto es lo que va aquí nombre nombre departamento coma y ahora necesito el cargos tv guión bajo cargos punto nombre nombre cargos si y luego lo enlazo por los códigos nombre cargo ok ok este es el select ahora viene from las tres tablas cibernauta en primer lugar tv empleado que ya lo tenemos acá tv guión bajo departamentos y tv guión bajo cargos ok y ahora donde viene el where la condición where voy a colocarla aquí dentro de dos paréntesis y hago lo siguiente tb llamo la tabla tv empleados punto y le digo el código de departamento cierto código código disculpame aquí código departamento departamento es igual es igual es igual a en el departamento tenemos tv departamentos tb departamentos tb guión bajo departamentos y igual a a código departamento perdón aquí es con un puntico ya y luego viene un and para seguir Entonces el and sería el otro, tv empleados, ok, tv empleados. Me faltaría allí el código de cargo, punto, código, cargo, va a ser igual a, déjame copiarme esto, a tv cargos, tv guión bajo cargos. Punto, código cargo. Entonces estamos listos, pero que como ya eres un programador experimentado, esto no te va a ser, esta instrucción SQL en Transact SQL no te debe ser muy complicada utilizando los alias de las tablas, ok. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ejecutar comandos completados correctamente, quiere decir que esto acá está funcionando bien en la parte de los procedimientos almacenados. Hemos creado a personal listar, que no lo vemos aquí, pero si le damos actualizar, si nos va a salir personal listar. Aquí lo tenemos. Bien, Sibinauta, entonces vamos ahora a listar tanto por código de cargo como por código de departamento. Ok, y eso lo vamos a ver a partir del video número 5 de esta serie. Un abrazo y hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!